señores todo apunta a que hay un romance muy bonito entre faith y carol g y es que todos hemos visto el sinnúmero de fotografías donde ellos se ven llevando la misma ropa el mismo atuendo y en una ocasión a carol se le vio llevando un camisón azul y en otra ocasión un abrigo de los de faith y esto ha dejado mucho de que hablar yo sé que ustedes vieron que yo les mostré en un vídeo anterior que carol g publicó en su cuenta de instagram una canción de faith y le puso unos fueguitos como que estaba muy caliente y la verdad que eso ha dejado mucho que pensar a los fanáticos en otra ocasión hemos visto como carol g ha trabajado junto a faith la buena química que tienen ellos dos también faith ha salido muchas veces a defender a carol g de esta jauría de leones que están dispuestos a acabar con la carrera de carol g pero faith parece y se siente como el hermano protector o la pareja protectora de carol g nosotros aquí recientemente le vamos a dejar una imagen donde faith dice que a todas sus locuras esto lo público en twitter señores él dice que a todas sus locuras ella le dice que sí luego seguido de esto vemos un tweet de carol g donde se menciona la palabra así en tres ocasiones señores y esto yo entiendo que es muy coincidente y yo entiendo que la bichota cada vez está acotumbrando el público para que se vayan familiarizando con una posible relación de ella con faith bueno yo lo que sé que hasta ahora todo esto han sido rumores ella no ha confirmado una relación con faith se rumoró mucho acerca de un embarazo porque se le ha visto un poquito de sobrepeso a la bichota y muchas personas piensan que quizás se trate de un embarazo de faith pero estos son especulaciones esto es presuntamente no tenemos todos los datos pero la verdad es que siempre coinciden las publicaciones de faith y de carol g siempre son un mismo horario si faith publica una hora en varios minutos después publica carol g y siempre están en el mismo mood la verdad es que yo entiendo que ellos serían una bonita pareja yo entiendo que caro se está dando su tiempo para no parecer una mujer que anda brincando de una relación en otra porque esto yo creo que sería lo lógico además de que si ella entraría en una relación esto levantaría muchísimos celos y despechos de anuel y quizás comiencen a criticarla de que ella quizás no le haya sido pura en la relación pero para mí yo entiendo que eso debe valerle verga porque ya anuel hizo su vida anuel no le guardó luto anuel no hizo nada y yo entiendo que ella puede seguir su vida hacia adelante con faith si así ella lo considera y que dios le dé todas las bendiciones a esta relación bueno hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy si le gustó den like comenten y compartan esta vaina